La presidencia del doctor Hernán Condori Machado, ministro de salud, acompañado por los representantes de distintos gremios, médicos y profesionales de la salud que lo acompañan. Vamos a ceder en primer término el uso de la palabra al señor ministro de salud, al doctor Hernán Condori Machado, y luego vamos a tener también la oportunidad de escuchar de manera breve a cada uno de los representantes de los gremios presentes esta tarde. Adelante, señor ministro. Compañeros de los diferentes gremios del sector salud, señores periodistas, compañeros de acá del MinSA, tienen ustedes muy buenas tardes. Agradezco la visita de los diferentes gremios y con los cuales vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. El que les habla, vamos a trabajar en forma horizontal con todos los diferentes gremios. El MinSA es el ente rector, pero el MinSA no debe dar la espalda a los diferentes trabajadores. El MinSA debe trabajar de la mano con cada uno de sus gremios. Hoy día ha sido un precalentamiento, nada más. Y vamos y hemos establecido fechas, cronogramas, para poder atender las diferentes necesidades de los diferentes gremios. Pero a su vez, también estamos quedando el compromiso de trabajo de cada uno de los gremios en favor de la salud del pueblo peruano a nivel de todo el territorio peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos ahora a escuchar brevemente a cada uno de los representantes de los distintos gremios que se han dado cita esta tarde. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Primero saludarlo, primero saludarlo al señor ministro de Salud del pueblo. Bueno, porque recién vamos a ver lo que es el rostro social de la salud. De que habla el doctor César Montoya Cárdenas, de la coordinadora de salud. Y como médico, estoy aquí con un trabajador más. Donde hemos venido nosotros acompañados a respaldarlo al señor ministro, al doctor Hernán Condoni. Por ese motivo, expreso mi satisfacción que desde el profundo de nuestra patria tengamos a un ministro verdadero que conoce la realidad de la atención primaria de la salud. Y por lo tanto, quiero que todos los medios de comunicación vean este gran compromiso que tenemos no solamente los médicos, sino también todos los profesionales y el pueblo en general, para que esta salud, que estamos en guerra con la crisis sanitaria que vivimos, todos tenemos que participar. Por eso, no a la, esa mala forma de cuestionar prejuiciosamente. La ética es primero. Y la deontología. Si queremos ser éticos, tenemos que ser morales y no ser corruptos. Por lo tanto, el gobierno y a través de nuestro ministro, eso va a terminar. Y está empezando una nueva etapa en la salud del país. Muchas gracias. Muy bien, ha sido palabra Pedro, doctor, para el doctor. Buenas tardes con todos, yo soy el doctor José Calderón Iberico, médico saludista, público, peta y especialista de salud pública. Vengo representación del Sindicato de Profesionales Saludistas del Ministerio de Salud, que agotina más de 200 profesionales expertos en salud pública y más de 160 mil agroneados a nivel nacional. Estamos nosotros, como siempre, a disposición de la gestión que va a iniciar. Siempre hemos presentado el apoyo de todos nuestros asociados para poder darle el apoyo técnico que merece el señor ministro. En esta oportunidad, vamos saludando al señor ministro, estamos le brindando el apoyo de todos nuestros profesionales para que esta gestión tenga el éxito que se merece el país. Para la gestión estamos apoyándola nosotros con todos los profesionales de nivel A1. Maestría, doctorado, equipo técnico de primera, que va a tener el señor ministro a su disposición cuando lo requiera para poder sacar la salud pública de este país adelante y la crisis laboral en la que nos encontramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Edgar Ibar Pizarro, Secretario General Nacional de la Federación de Trabajadores Administrativos y Asistenciales, FENUXA INIDAD. El día de hoy venimos trasladando el saludo de nuestras bases al ministro de Salud, Hernán Condori, por la designación en el alto cargo del Ministerio de Salud. Confiamos en que realmente el impulso de la actividad en el primer nivel de atención es una obligación. Algo que se ha venido distrayendo por el tema de la pandemia. Creemos y confiamos que este tema de la pandemia está encaminado con el presupuesto correspondiente. Por lo tanto, temas relacionados a la desnutrición, a la anemia, tuberculosis, cáncer, salud mental, son temas que deben de retomarse, tanto las enfermedades emergentes como reemergentes que han sido desatendidas. Por tanto, es una tarea que encomendamos al actual ministro y que confiamos en sus capacidades. Por tanto, expresamos también nuestro saludo protocolar y le damos la bienvenida también al ministerio. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 nuestros ciudadanos, con nuestros compañeros. Gracias. Buenas tardes, quienes hablan la presidenta Petit Solier González, esta vez por el cargo de la Federación de Enfermeros del Perú, hacernos presente y agradecer al ministro por la apertura y a ver la invitación que hemos recibido el día de hoy para venir a escuchar sus planteamientos y su disposición a trabajar con todos los gremios de manera, como lo ha dicho él, de manera horizontal. Vemos con esperanza este nuevo punto de partida para que podamos realmente generar cambios en este sistema sanitario que nos necesita de manera muy urgente. Pedirle a la prensa que veamos con cuidado que cumplamos la función que le corresponde al periodismo responsable y no ser prensa amarillista, sino ser responsables porque nos debemos a una población y a comunicar las cosas con objetividad. Muchas gracias. Continúan aquí los mensajes de respaldo hacia el ministro Hernán Condori. doctor Tomás Padilla, que en estos momentos represento y soy el coordinador de los gremios de profesionales de la salud a nivel nacional. Estimada concurrencia, para nosotros los sindicatos a nivel nacional y federaciones a cual representamos a nivel nacional. Es una muestra clara que el señor ministro, y bien iniciado a su gestión, nos llama y nos abre las puertas. Algo inédito en los últimos años, ya que todos los ministros ministros, prácticamente nos han cerrado las puertas. Nosotros esperamos de esta gestión su trabajo perseverante y, como les menciono, una muestra clara es este llamado que nos hizo y nosotros, todos los gremios profesionales de la salud a nivel nacional, le agradecemos, señor ministro, este gesto que usted ha tenido con los trabajadores, con la clase trabajadora que da el pecho en esta pandemia. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes, señor ministro. Soy la licenciada Sandra Gutiérrez, represento al Sindicato Único Nacional de Tecnólogos Médicos, el cual le da la bienvenida y agradecemos la apertura que usted ha tenido para con todos los grupos profesionales. Yo sé que vamos a trabajar de la mano y vamos a hacer gestión, señor ministro. Pero dentro de todo, también tengo que hacerle un pedido. Ahorita, muchos colegas, más de 5.000 tecnólogos médicos que trabajamos en el Ministerio de Salud, pedimos igualdad, al igual que los demás grupos profesionales. Queremos que se respete nuestra ley 28.456 y que se cree la unidad orgánica de tecnología médica, porque es un derecho, señor ministro. Gracias. Buenas tardes, señor ministro. Le deseamos toda clase de éxitos en su gestión, ¿no? Que tenga buenos augurias. Yo sé que este es un camino muy duro, pero yo creo que va a salir adelante con todos los trabajadores que estamos acá. Soy la señora Vilma Lozano Olivos, de Federación de la FENAPTEAS, Técnicos Asistenciales del Perú, a nivel nacional. Estamos también, como dijeron así, estamos olvidados, ¿no? Y queremos igualito, que nos vea un ambiente, que nos vea una apertura para poder trabajar, para poder estar, dialogar con usted. Ya sabemos que usted nos ha dicho para los días sábados estar y darle toda nuestra problemática que tenemos también nosotros como técnicos asistenciales a nivel nacional. Le deseamos toda clase de éxitos, señor ministro. Esas fueron las palabras de distintos representantes de los gremios y profesionales de salud. Esta tarde estaba acompañando al señor ministro de salud, Hernán Condor y Machado. Vamos a proceder a las preguntas de los medios presentes esta tarde. Vamos a empezar con TV Perú. Señor ministro, una tarde de TV Perú. Por acá, por favor. Bueno, se nos escucha ahí. El Congreso de la República ha anunciado hace unos momentos que lo cita usted para el día martes 15 a las 11 de la mañana a la Comisión de Salud para que responda a distintas preguntas. ¿Nos podría indicar si va a participar y cómo va a llegar ese día? El día 11, invitación del Congreso de la República, ya no de asistir. Vamos a estar asistiendo si hay una invitación del Congreso. Muchísimas gracias. Vamos con el turno de RPP. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Mariano Calvera de RPP nuevamente. Ministro, hay muchos cuestionamientos sobre su presencia en el ministerio, sobre todo luego de que se le pregunte al primer ministro Aníbal Torres si evalúa o no su presencia y él ha indicado que ya depende del presidente. ¿Usted ingresa a la al Ministerio de Salud a recomendación de quién? Del presidente Castillo. ¿De dónde conoce usted al presidente Castillo? ¿Por qué sus principales críticos indican que usted es recomendado del señor Ladivir Cerrón? ¿Puede usted aclarar eso ministro en todo caso? ¿O cuáles son las credenciales en todo caso que usted lo acredita malo a la redundancia para asumir este cargo? Toda vez, le reitero lo que le dije en la mañana, que la comunidad científica, el colegio médico y muchos profesionales de la salud ha mostrado un rechazo a su presencia en este ministerio judicial en este momento. Lo escuchamos, Luis. Muchas gracias por la oportunidad. No voy a negar que soy militante y cofundador del Partido Político Nacional Perú Libre. ¿Sí? No voy a negar que soy amigo del doctor Ladivir Cerrón. Pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la república, el profesor Pedro Castillo Terrones. Bien, muchas gracias, señor ministro. Vamos con el turno de la república. Buenos días, ministro. Estamos en vivo para la república. ¿Qué consultas? La primera, la federación médica y el colegio médico han pedido nuevamente que se den paso al costado. Igualmente, el municipio constructivo de Almenza y el ministro de salud, Gustavo Rosel, han renunciado en claro rechazo su contramiento. No te escucho bien la última parte. Ha habido la renuncia del consejo constructivo de Almenza y también la del ministro Rosel. Usted se está aferrando el cargo. La segunda pregunta, el presidente Castillo, a raíz de los cuestionamientos que tiene recibido usted, ¿se ha comunicado con usted para recandarlo? Gracias. Bueno, ya, ya. A ver, eh. Particularmente, mi persona ha demostrado capacidad de trabajo. Yo tengo la experiencia suficiente. He trabajado, ya les he explicado en la mañana, creo que varios de ustedes han estado. He trabajado en Chanchamayo. Hemos ajustado proyectos de inversión y toda esa experiencia al final, de repente, han evaluado y me hacen la invitación para poder ocupar este cargo. Entonces, ahora, si hay renuncias de diferentes personas que están, que estaban ocupando cargos acá en el Minsa, acá, señores, están los representantes de los diferentes gremios, a quienes ya les he hecho la invitación, porque pueden presentar ternas de profesionales con capacidad para que a través de una meritocracia puedan ocupar cargos y poder llevar los destinos de nuestro país. Gracias, señor ministro. El turno de Panamericano. Ministro, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, me voy a explicar exactamente cuál es la situación del ministro, del viceministro Rosel, porque sabíamos que había presentado su renuncia, sin embargo, usted temprano dijo que él se encontraba en Cajamarca a periodo de usted aún trabajando para el ministro. Ahora, con la salida de este equipo consultivo de alto nivel, ¿se pone en riesgo el proceso de vacunación en el que nos encontramos? Bueno, miren, el que le habla, tengo muchos años de experiencia en el sector administrativo. Y todos los que estamos en el sector administrativo, cuando ingresa una nueva gestión, ¿qué hacemos? Nosotros colocamos nuestro cargo a disposición. Ya dependerá de la cabeza, en este caso, mi persona, aceptar o no aceptar. Pero, mientras, el doctor está elaborando en nombre del minsa en la ciudad de Cajamarca. Y si, si es que sale del, del cargo, ya lo he vuelto a explicar. El trabajo va a continuar. Hay gente preparada en el Perú. Hay gente capacitada. Esto no va a parar, señores. Vamos a continuar la lucha contra el COVID-19 día a día, hora a hora. Vamos a seguir trabajando, pero también vamos a aperturar la atención primaria de salud en todo el Perú. Bien, muchas gracias, señor ministro. Vamos a cerrar este rango de preguntas por cuestiones de tiempo y agenda con Latina. Buenas tardes, carla atención, Latina. Si no, vamos a ver, el equipo que ha realizado, el permiso especializado, que evalúa los temas de vacunación, unos días antes, ya se estaba discutiendo el tema de la cuarta dosis. Quisiera saber cómo ven, ahora que ha subido la cartera, ya con el tema de la cuarta dosis, si tenemos estas vacunas para afrontarla, para quienes se consideraría ese sistema vital para la vacunación. Gracias. Por favor, ¿puede repetir? Bueno, es sobre la cuarta dosis. Ahora que usted ha asumido el cargo, quisiéramos saber su posición, ¿cómo se va a analizar, ya que no hay un comité en ese momento especializado? Voy a tratar de interpretar, porque en realidad, porque estamos acá, no se escucha bien, ¿verdad? Pero voy a tratar de interpretar, sí, voy a tratar de interpretar la pregunta, sí, en cuanto si hay renuncia de expertos, sí, porque escuché eso, de expertos en este tema, ¿ustedes creen que el Perú, para estos cargos de expertos, solamente hay uno, dos, tres personas para todo el Perú? No, señor, hay gente preparada en los diferentes gremios, quienes van a asumir, si es que hay una renuncia, van a asumir inmediatamente, ya les he explicado, acá va a ser por meritocracia, van a presentar su terna, los diferentes gremios, y estaremos ahí evaluando quién es la persona Macedonia, que pueda conducir, dirigir, tal sector, tal, tal unidad, en cuanto a las vacunas, está garantizado, tenemos suficiente cantidad de vacunas, tenga la plena seguridad, hay suficiente cantidad de vacunas. Ministro, pero son expertos. Sí, muchísimas gracias, agradecemos al señor Ministro de Salud.